Usted es familia de a las nueve y otro poquito y vamos a platicar de un tema que de verdad es importante porque aqueja a los mexicanos, yo creo que a nivel mundial, pero aquí en México estamos gruesos en este tema, es la depresión y ansiedad, usted sabe por qué llega a nuestra vida, por qué se genera o qué la genera, vamos a ver esta información. Muchas gracias. La depresión y sus síntomas pueden llegar a desarrollarse crónica o recurrentemente, impidiendo el buen progreso de la vida de una persona, ya sea en el trabajo, el entorno social o familiar. El desarrollo y continuidad de la depresión y la ansiedad se produce por la combinación del estrés y de emociones negativas persistentes en la vida de una persona. La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo, es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Su función es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. Sin embargo, puede llegar a ser problemática. Cualquier problema en el estado anímico debe ser correctamente tratado, primeramente detectando la presencia del mismo y posteriormente acudiendo a un especialista. Y aquí está con nosotros el especialista precisamente, Jorge Franco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Cristal. Muy contento de estar aquí nuevamente. Gracias por venir. Y bueno, ¿a poco sí nos traes alguna solución efectiva para depresión y ansiedad? Claro, claro. Fíjate que este tema de la depresión y la ansiedad es sumamente importante porque es la primera causa de incapacidad laboral. Ya para el 2020 es la primera causa. Y entonces, ¿qué está pasando? La gente está viviendo triste, angustiada, con un vacío existencial cada vez mayor, masificados, sin un sentido de vida. Y tiene que ver con lo que estaba platicando el coach aquí, de no ser auténticos. Y esto nos está llevando a niveles de ansiedad cada vez mayores, que ya prácticamente están afectando a la vida laboral y a la vida social y a la vida personal, por supuesto. Porque no estoy cumpliendo con a lo mejor ciertas expectativas o lo que quiere el entorno. Claro. Mira, nos está llevando a enfermedades de origen psicosomático. Has escuchado que el 90% de todas las enfermedades son de origen psicosomático. Sabes que sí he escuchado eso. Incluso creo que me ha pasado. Sí, claro. Fíjate que con nosotros está llegando mucha gente que tiene muchos síntomas. Incluso se pueden enronchar, sentir que la presión se eleva y, por supuesto, todo tiene que ver con este tema. Cuando vemos, son los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del cerebro, que están fuera de rango. Es decir, puede haber descarga de adrenalina, de noradrenalina. Cuando la serotonina está elevada, nos causa mucha ansiedad. Cuando está disminuida, nos causa depresión. Y este es un tema que va en crecimiento y que está incapacitando a la gente. Y, por ejemplo, hay personas que la están llevando incluso al suicidio. Tú has escuchado últimamente de personajes que se han quitado la vida. Sí. Y todo eso porque no han podido manejar esto. Y, ¿a poco ustedes en Vitametric tienen algo que nos ayude a solucionar esto? Por supuesto. Fíjate, lo primero, ¿por qué es una ventaja venir a Vitametric? Porque con este equipo maravilloso de origen ruso, franco-ruso-americano, podemos ver exactamente cómo están los químicos cerebrales. ¿Sí? Esto no lo puedes hacer en un laboratorio tradicional. ¿Y cómo le hacen con estos electrodos que te ponen y lo miden? Sí, justamente es un escaneo donde vamos a ver cómo están tus niveles de serotonina, dopamina, noradrenalina, el ácido gamma-aminobutírico cerebral, el famoso GABA, que cuando están fuera de rango nos causa un sinfín de trastornos. ¿Sí? ¿Has escuchado esto de que el cuerpo grita lo que la boca calla? Sí, claro. Y entonces a eso nos referimos. Pueden venir y hacerse este estudio para ver cómo está todo en su organismo, evitar enfermedades crónico-degenerativas y además tenemos la solución. Hemos hablado mucho del glutatión. Sí. El glutatión, pues obviamente, porque el cerebro funciona con glutatión principalmente, con omega, con glucosa, pero además acaba de salir un desarrollo maravilloso que son unas pastillas inteligentes, los llamados nootrópicos. Es una pastilla que tú masticas diariamente, que es este sobre, que podemos ver en pantalla y esto ya es una pastilla inteligente que nos ayuda a todo lo que es la reconexión sináptica. Es decir, que tu cerebro funcione adecuadamente, que manejes mejor todo, la memoria. Tú sabes, con la edad del cerebro se va haciendo más pequeño y bien las enfermedades de origen neurológico, el Alzheimer, el Parkinson, etc. Por eso es tan importante empezar a nutrir el cerebro, porque de esta manera vamos a garantizar llegar a la vejez de una manera óptima. Y la gente que a lo mejor diga, bueno, es que yo tengo un tratamiento con un psiquiatra, indicado por el psiquiatra, ¿puede combinarlo? Sí, sí. De hecho es maravilloso porque no interfiere con tu tratamiento, si es que estás tomando algún tratamiento psiquiátrico, pero sí te ayuda a que las serotoninas se nivelen, son recaptadores de la serotonina. ¿Qué es lo que hacen? Balancear esos químicos cerebrales que muchas veces nos pueden llevar a depresión, ansiedad, bipolaridad, y que la gente no sabe ni qué le está pasando. Son cuestiones de tipo hormonal, química, y entonces la gente nos explica y que nos está llevando a enfermedades. Obviamente repercute en el sistema inmunológico y entonces sí pueden venir las enfermedades físicas, las reales, ¿no? Que nos pueden llevar hasta la muerte. Por eso estamos invitando a que se vengan a hacer este escaneo, que es rápido, es fácil. Sin dolor. Sin dolor. Eso es muy importante. ¿Sabes qué es la maravilla? Que nos podemos anticipar aún antes de haber signos o síntomas a enfermedades como el cáncer, la diabetes, la depresión, la ansiedad. ¿Pero mucho antes? Mucho antes. Por ejemplo, una diabetes la podemos ver hasta con 10 años de anticipación. Y lo mejor de todo es que la tecnología te da una dieta personalizada que si tú la sigues, se comienza a nivelar tus niveles. Oye, yo ya quiero ir. ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué teléfono marco? Pues ahí están los teléfonos, 5605-4775. Pueden entrar a nuestra página web y también pueden entrar a YouTube, que ahí está toda la información. Además de que vamos a dar una promoción muy especial. Para toda la gente que nos está viendo, para Semana Santa vamos a trabajar. Así es que 50% de descuento para las primeras 25 personas. 25 personas. Y escucha, lo mejor, vamos a regalar cuatro terapias. Dos de ellas son para manejo de emociones a través de psicoterapia y otras son para eliminar virus, bacterias, hongos, parásitos y borrar la memoria de enfermedad a nivel celular. Llamen en este momento. Ahí están los teléfonos en su pantalla. Ya no deje pasar la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias.